Hola que tal, bienvenidos al primer video del año 2024, deseo que este año sea lleno de éxitos para todos y pues lo que les quiero indicar en este video, en esta ocasión, es la canasta que nos obsequió Velcro esta es una canasta navideña que nos obsequió Velcro y la podíamos retirar en Super Maxi aquí bueno ya está abierta, algunos productos ya los consumimos pero les quiero mostrarte lo que todavía dispongo para empezar tenemos aquí, miren esta botellita esta es de vino espumoso a ver, así está y tiene unos brillitos por acá, miren también vino otra botella de vino tinto pero esa ya le dimos uso en la cena navideña pues si entonces ya no tengo ni la botella por acá están, dice, estos mini snacks cinco mini snacks miren nos han mandado, estos son turrón de alicante, dice calidad suprema tenemos una botella de salsa BBQ son cuatro está un mix clásico de pasas, almendras y nueces este también ya está abierto miren así está ahí vienen los frutos secos serían dos, cuatro, cinco tenemos por acá maní salado no es que ya están abiertos todos pero bueno, aquí están los empacos este es maní salado me gusta, este sí he probado y me gusta tenemos tenemos salsa de tomate esta es una salsa para pizza por acá está este que es me imagino que es una allá es una mezcla para preparar pastel húmedo sabor a chocolate aquí está esta botellita de jalapeños rojos y verdes miren por acá me han enviado o han puesto estos tallarines estos son de esta forma así que más está allá está esta está esta que es una pasta de tomate por acá tenemos esto este mix de quesos viene queso cheddar holandés y finas hierbas este está rico también han venido estas galletas horneadas y crujientes estas son de quinoa con sabor a tomate y albahaca también ya las probé y están ricas la mayoría de cosas ya están abiertas por acá tenemos este chocolate cacao 100% ecuatoriano y también ya lo consumimos ya nos sobra poquito es un chocolate semi amargo también está esta botellita de aceite de oliva ideal para asado parilla luego me han enviado esto que es maíz dulce una latita de maíz dulce y por último está esta latita de cerezas en almíbar estas me encantan y estuvo bastante bonito este detalle que nos han enviado la empresa y pues yo la verdad que no me la esperaba si fue una sorpresa cuando me enviaron el mensaje con el cupón para que pueda acercarme a retirar esta canasta navideña y pues agradecerle a la empresa a Belcor por este lindo detalle y pues a ustedes les deseo que tengan un bonito año nuevo si es que ustedes venden productos por catálogo espero que cumplan sus metas lleguen a ganar muchos premios y se les quiere un montón feliz año nuevo